El proyecto de inversión Estudios Olivo va dirigido principalmente a todos aquellos ahorradores e inversionistas que quieren poner a trabajar su dinero de forma inteligente, asegurando un atractivo rendimiento o cap rate del 12% anual cobrado en rentas mensuales más un 8% de plusvalía aproximada. Siempre recuerda blindar tus ahorros en ladrillos con una compra patrimonial.